¡Seni! ¡Hola! 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 ¡Graso! 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 ¡Glas! ¡ SCIANA! Llévatelo, sí. ¡Vamos, vamos, llévalos! ¡Acora! ¡Blanco acá, blanco, eh! ¡Blanco no está con él! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Sí! ¡Y pa! ¡Bonuva! ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Y pa! ¡Y pa! Que se pare de atacar. Se pare de atacar. Se pare de atacar, tú estás dejando la cámara sin nada. ¡Eso es Y pa! ¡Él viene, él viene! ¡Es pediátrico! ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¡Muy bien, John! ¡No, no, no! ¡Sea un amigo! ¡Es yo, tu parte de la vuelta! ¡Él tú, es tú! ¡Cuando viene, cuando viene! ¡Él tú, es! ¡Él tú, es fuerte! 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 ¡Sí, sigue ahí, sigue ahí! ¡Labahn mostly! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, llena, llena, llena! ¡Á Bitcoin! ¡Arriba! ¿Cuándo viene? Dios, es donde viene a tu orden, un tato de su, un tato de su. Sí, sí, sí. ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga Dios! ¡Dando bien, dando bien! ¡Sigue! ¡Dando bien! ¡Sigue! ¡No! ¡A reunión! ¡No! ¡No hay circuito! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ana buena! ¡Gracias! 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 ¡Aquí salaba! ¡Sí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Sí! ¡Jol! ¡Bon! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!